La idea de hoy es hacer una sesión para los principiantes, para los iniciados, la gente que compra su primer arbolito y no sabe cómo cultivarlo. Si les gusta, seguir haciendo más videotextos, si ustedes lo piden, y será todo con términos muy simples, sin entrar mucho en tecnicismo ni en cositas raras, para no meter mucha información ahí. El video lo vamos a enfocar un poco a asesorar al iniciado, al principiante en el tema del bonsai. Gente que oye, que no tenga conocimiento sobre el bonsai, que no sepa que le han regalado un arbolito y no sabe cómo cultivarlo, dónde ponerlo, cuándo regarlo. Es un video para esto. Como es el primer video, vamos a empezar por conceptos básicos. El primero será la ubicación, dónde poner el árbol. Normalmente los viveristas aconsejan en cualquier lugar de la casa, sin más, a modo de decoración, causando bastante confusión en los iniciados. Etiquetas que anuncian bonsai de interior, imágenes muy bonitas. Bueno, este concepto es un error, ya que es cuestión de tiempo que los árboles se mueran. Ya que no existe... Vamos a ver, la razón es que no crecen árboles dentro de las casas. Los árboles necesitan sol, necesitan aire, necesitan agua, entre otras cosas. Y esas cosas no se dan dentro de casa. Ubicaremos nuestros árboles siempre en el exterior. Una terraza, una azotea, un patio, un jardín sería lo adecuado. Si en su defecto no tenemos nada de estos, una ventana con bastante luminosidad nos puede servir, pero entenderemos que ni debe haber cristal de por medio porque pueden quemar las hojas, ni es el lugar más apropiado, con lo cual tendremos que adaptarnos y tener mucho cuidado con esto. Una selección de árboles, los que son distintos, o sea, no tienen nada que ver unos con otros. El cultivo también difiere mucho y el tema de climas y posibilidades a la hora de tenerlos, pues también es variado. Hay especies como los holmos que aguantan bastante, que están geniales, son árboles paratitos que van perfectamente, casi la mayoría de climas y requieren por lo general muy pocos cuidados, ¿vale? Luego, bueno, alguna conífera, un podocarpo, los acebulles también se dan muy bien en zonas de secanos, ya los manzanos y cotoneaster quizás en una zona un poquito más fría o de cierta altitud, no a rato de costa, pero bueno, aquí he puesto varios como ejemplo, ¿vale? de poder distinguirlo. Otra de las preguntas que nos hacemos bastante menudo es la de cuándo regar, cuándo regar el bonsai, ¿vale? Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que los bonsai de origen suelen traer un sustrato turboso de tierra, bueno, no es quizás el más adecuado para mantener el tema del cultivo en bonsai, pero claro, oye, si ya pagamos ya un arbolito de estos, que rondará los 30 euros más o menos, y le ponemos ya sustrato de acadama y demás, el árbol obviamente se va a encarecer más. La pregunta que nos haríamos quizás todos, oye, ¿por qué no lo plantamos ya en una tierra buena que, pues bueno, porque se encarece el árbol? Básicamente, pensemos así. Vienen así, no es que yo los traiga, si voy a trasplantarlos todos, pues oye, al final el árbol va a costar más caro y es razonable, vamos, es normal, o sea, es lo que hay. La explicación de los viveros es que debemos de regar cada 5 días, cada 3 días, una vez a la semana, vale. Otro error, el árbol hay que regarlo cuando lo necesite, el árbol no va a absorber la misma cantidad de agua en primavera, en verano, en invierno o en otoño, y a la vez la tierra tampoco se va a secar a la vez, con lo cual regaremos cuando el árbol lo necesite. No debemos pecar en el tema del riego ni descuidarnos, ya que si después se nos deshidrata el árbol será muy complicado recuperarlo. Observaremos la tierra, si hace falta la palparemos, y esta debe encontrarse húmeda. Si el árbol comienza a secarse, regaremos profundamente hasta que el agua salga por los agujeros de drenaje, ¿vale? Abundantemente. Nunca sumergiremos el árbol en agua, salvo alguna excepción, y siempre regaremos de arriba hacia abajo, ¿vale? Nunca invertido, nunca cogeré cualquier cosa que yo vea rara, ni pulverizando porque te pegas el año y no es el mejor método, ¿vale? Si es posible hacernos con una regaderita de agujeros finos para poder regar bien, pues oye, pues mejor. Si no, pues yo de todas formas haré un vídeo más adelante de cómo hacer una pequeña regadera con agujeros finos y poder regar cómodamente, ¿vale? Bueno, con el tiempo ganaremos afinidad y preveremos un poco cada cuánto aproximadamente hay que regar, o sea, no es una frecuencia fija ni cierta al 100%. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que siempre debemos de regar con agua de calidad, ¿vale? El agua del grifo suele tener bastante cal y no suele ir muy bien a los árboles. Si oye, si llueve y tenemos posibilidad de agua de lluvia, pues mejor que mejor. Esa agua nos vale totalmente y es la mejor de hecho que nos puede ir. Si no, pues oye, de osmosis, si no tenéis osmosis inversa en la casa, pues agua embotellada, pero esta debe ser baja en sodio y de mineralización débil, ¿vale? De muy pocos minerales, o sea, que suele venir el residuo seco, el no sé qué, bueno, yo no soy experto en temas de agua, pero ahí te tiene que salir, ¿vale? El agua te tiene que salir mineralización débil. En caso de que tengamos que regar con agua de grifo, pues oye, en la medida de lo posible dejaremos reposar el agua para que un poco se evapore el cloro y demás. Y oye, siendo conscientes de que no es el agua más apropiada. Oye, que mis hojas, mis hojas están raras, mi árbol está con las hojas tirándola o lo que sea y, oye, sabes que el agua de grifo no es el sitio adecuado, con lo cual, oye, milagros no hay, ¿vale? Agua de lluvia preferentemente, si no hay agua de lluvia, porque oye, aquí no estás diluviando todos los días, pues osmosis inversa. Si no tenemos osmosis inversa, pues qué pena, tiramos entonces de agua embotellada. Y si aún así queremos arriesgarnos y queremos utilizar agua de grifo, es la menos aconsejada, pero si podemos reposarla, mejor. Como todo ser vivo, nuestros árboles también se alimentan. Come nuestros perros, come nuestro, el gato, el que tenga gato, el que tenga peces, pues peces, pues los árboles también comen, ¿vale? ¿Y cómo comen? Pues mediante el abono, ¿vale? Pensemos de esta manera. Los árboles comen y crecen y se alimentan gracias al abono, ¿vale? Es por ello que debemos abonar cuando nuestro árbol lo requiera. No solo tendremos nuestro árbol más fuerte y sano, sino que además podremos trabajar mejor con él. Un árbol bien abonado será siempre un árbol fuerte, ¿vale? ¿Cuándo abonar? Abonaremos, por lo general, durante la época de crecimiento, ¿vale? Si el árbol crece, el árbol come, con lo cual el árbol deberá abonarse. Empecemos a disminuir un poquito el abono en verano y en invierno, cuando en verano haga bastante calor y el árbol se frene, salvo algunas excepciones, como los ficus que suelen crecer más en esa época, y en invierno, oye, cuando ya veamos ya que el árbol está tirando las hojitas como éste, o cuando ya se empiece a ver ya un parón considerable, ¿vale? Y paramos el abono porque, oye, si no estamos tirando material de manera absurda, porque el árbol está prácticamente parado. En el mercado podemos encontrar muchos tipos de abono. Elegiremos siempre el que más nos convenga. Hay abonos equilibrados, hay abonos de mantenimiento, hay abonos de engorde y en distintos formatos, pero tenemos que tener siempre en cuenta la composición del mismo. El NPK son las siglas que corresponden al nitrógeno, fósforo y potasio, que son los macronutrientes que son principales para las plantas, pero no por ello debemos descuidar los micronutrientes u otros elementos añadidos, específicos para bonsai, que vienen preparados para los mismos, y hay otros que oye que son abonos más altos, que para épocas de engordes no pueden venir bien, o época de que no nos preocupe el tamaño de la hoja, o tener una ramificación más fina o menos fina, ¿vale? Que los entrenudos se alarguen y cositas de estas. Bueno, para eso podemos optar por un abono más alto. En cambio, si oye, si ya queremos ya refinar, si queremos ya reducir la hoja y tal, o simplemente mantener, pues optaremos por otro tipo de abonos más específicos para bonsai, ¿vale? Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que hay abonos minerales y abonos orgánicos. Entonces, bueno, no podemos utilizar ni abusar de los mismos, porque bueno, el mineral puede quemar la raíz, ¿vale? Puedes ocasionar problemas, mientras que oye que el orgánico, ¿no? El orgánico se degrada, y no suele causar, bueno, tendrás que pasarte una burrada para poder causar algún tipo de estrago, pero por lo general, el abono orgánico, aparte de que es de liberación lenta y el árbol coge lo que necesita a medida que oye que el abono se va descomponiendo, es quizás el más adecuado, yo recomiendo, ¿vale? Pero sí es cierto que oye que también hay abonos minerales que van muy bien, según qué cosa, y con el uso adecuado de ellos, pues no hay problema. Un árbol que no esté bien abonado puede derivar a la carencia, puede derivar a debilidad, a elongamiento de brotes, raquitismo, incluso la muerte, ¿eh? O sea que no se dejen ir, no es oye, tengo el árbol bonito, pues paso de abonarlo. Está brotando muy bien, ha echado flores, pero ¿para qué lo voy a abonar si está fuerte? No, no. Crecimiento igual, abonado. Desarrollo igual, abonado. Actividad igual, abonado. Esa es la regla que yo les recomiendo seguir, porque claro, ahora está bien, pero ya cuando esté mal, pues ya toca hacer milagro. Ya es, oye, le hincó esto, le pongo de lo otro, oye, se me está muriendo, los árboles son débiles. No, oye, los árboles hay que abonarlos, ¿vale? Hay que abonarlos, hay que regarlos, hay que trasplantarlos, hay que podarlos, pinzarlos, todo cuando haga falta. Pero son tareas que, oye, que tenemos que tener en cuenta. Nosotros hemos querido tener esto, y esto hay que cuidarlo. Y los cuidados que necesitan son los que estoy comentando. Tener en cuenta el tema del trasplante, ¿vale? Los árboles estos no nacen de una semilla y ya crecen ellos bonsai. El bonsai es una técnica, ¿vale? Una técnica aplicada a un árbol o arbusto, en la que, oye, mantenemos reducido el árbol y es lo que da lugar al bonsai. Y lo que es el conjunto árbol, maceta, ¿vale? Entonces, oye, a partir de cuando plantas el arbolito, no es que te tu carves un poco la tierra y ya te se acabó la maceta. Nosotros lo mantenemos aquí, ¿vale? Pero el árbol sigue creciendo y todo lo que es las raíces llenan el tiesto. Tenemos que tener en cuenta que los árboles cada cierto tiempo hay que trasplantarlos, ¿vale? Tenemos que trasplantarlos. Seguramente este, seguro. Habrá que trasplantarlos también. Mira cómo está. Bueno, esto es que todavía un poquito. Puede aguantar un poquito más. Tenemos que trasplantar los árboles, ¿vale? Y para ello yo os recomiendo que, oye, si no lo han visto nunca o si no han tenido práctica previa, que lo hagan con alguien que tenga experiencia. Ya después ustedes pueden coger y ir haciéndolo ustedes mismos. El trasplante consiste en extraer el árbol de la maceta, retirar toda la tierra vieja y hacer un corte proporcional a la longitud de la raíz de un tercio, de la mitad, o quizás un poquito más dependiendo de la especie y el vigor del árbol. Luego añadimos tierra nueva y lo volvemos a plantar. Suena fácil, pero, insisto, si no lo han hecho antes, mejor que lo hagan con alguien que tenga experiencia en hacerlo. Por último, decir que, oye, que una vez se ha trasplantado el árbol, lo que haremos será refugiarlo un poquito de corrientes de aire, del sol directo. Lo mantendremos un poquito mimado, ¿vale? Y sobre todo que no le falte la humedad. Es de vital importancia que el riego sea controlado. Porque, bueno, no nos podemos permitir el lujo de que al árbol le falte agua en el momento en el que se está recuperando de un trasplante. No trasplantaremos nunca un árbol fuera de época, no trasplantaremos nunca un árbol débil y no trasplantaremos nunca por motivos que no conozcamos. O sea, el árbol no crece y demás y está raro. No, voy a trasplantarlo. No. Trasplantaremos cuando haga falta y trasplantaremos con mucho cuidado cuando el árbol no los permita. Si queremos trabajar nuestro bonsai, oye, que no nos conformamos con tenerlo ahí y demás, pues porque tenemos uno y le metemos un tijeretazo de vez en cuando y ya está, y lo que queremos hacerlo es, oye, dejarlo más formal, ir trabajándolo, elaborándolo poquito a poco y demás, pues podemos recurrir a técnicas como el pinzado, la poda y el alambrado, ¿vale? Estas técnicas requieren ser aprendidas de manera correcta. No vale con hacerlo lo loco, ni, oye, ni teniendo un mínimo de nociones, porque entre mejor lo sepan utilizar y entre más sepan, pues más lo podrán aprovechar y mejor desarrollo pueden tener. Y también, bueno, avanzan mucho más y no tienen que perder mucho tiempo. Pero bueno, este vídeo lo he hecho un poco a modo a lo rápido, ¿no? O sea, para que no extenderme demasiado ni entrar demasiado en materia para no meter mucha información ahí de golpe, ¿no? Para no saturar. Solamente decir que, oye, que trabajaremos en el modelado con la herramienta adecuada, alambre de aluminio o de cobre según proceda, distintos calibres, y si es posible, repito una vez más, con alguien que tenga experiencia, pues va a ser mejor, ¿vale? Evitarán rotura de ramas, evitarán heridas que no se pueden reparar después o que cuesta mucho repararlas, y seguramente el diseño va a quedar muchísimo mejor que con alguien que, oye, si no tienes experiencia o no tienes un concepto de diseño, pues alguien que tenga experiencia, pues lo va a lograr mucho mejor y se puede aprender mucho. Teniendo claro el concepto de bonsai, debemos de entender que podemos encontrar bonsai de muchísimas especies, tipos y variedades. Es por ello que según el tipo de bonsai que queramos tener, debemos conocer si podemos tenerlas o no, en base a sus necesidades, clima de origen, condiciones y demás. Hay caducos, hay perennes, hay coníferas, hay árboles de flor y fruto, hay muchos tipos de árboles, ¿vale? Entonces, bueno, cada uno de ellos tenemos que tener en cuenta de que no funcionan todos igual y que algunos, pues, se trabajan de manera distinta o que tienen ciertos requerimientos que tenemos que saber si podemos proporcionarse. El problema de muchas especies es que según su clima de origen no soportan ciertos otros climas, ya sea por demasiado calor, sea por aire seco, por viento, por falta de frío, por muchas razones, ¿no? Entonces, bueno, normalmente siempre tenemos la tendencia a elegir especies que ornamentalmente son muy bonitas, que nos llaman mucho la atención, pero que no se llegan a dar, ¿vale? Entonces intentaremos conocer un poquito la especie, eso es importante. Al igual que todos los seres vivos, los bonsai y las plantas en general también pueden enfermar. La causa pueden ser plagas o enfermedades, ya sean carencias, razones fúngicas o bacterianas. Es muy importante, es primordial detectar el problema y aplicar el tratamiento específico para cada cosa, actuando la mayor brevedad posible para impedir que el problema vaya más. Afortunadamente, no todas las plagas afectan a todos los árboles. Sí es cierto que hay muchas que son comunes y que se pueden dar de manera más general, pero hay otras que suelen afectar a cierto tipo de árboles. Siempre que no sea posible, vamos a actuar de manera preventiva en árboles que sean vulnerables a ciertos tipos de hongos o de bichos para evitarnos males mayores. Pensaba coger y hacer una tablita aquí y explicar un poquito las especies que según qué clima se daban más para según qué zona y extenderme un poquito, pero bueno, si no ya el vídeo quedaría demasiado largo y ya tampoco lo que quiero es meter mucha información ahí de golpe para no saturar demasiado, ¿vale? Estaba empezando a otoñar y con las olas de calor se ha frenado, pero sí es verdad que otros que están más expuestos pues ya están completamente otoñados. En resumen, eso es a lo que me refiero, ¿sabes? Cuando digo el tema del clima, el manzanito de esto, por ejemplo, en zonas de costa, de mucho calor, pues no se darían, ¿vale? Y es aquí que suele hacer frío, que suelen otoñar perfectamente, de hecho hay muchos otoñados y este, pues, oye, pues no ha otoñado, está empezando a otoñar, algunas hojitas las ha tirado, las ha otoñado, pero no... De hecho, bueno, de hecho hay uno que empezó a brotar, había otoñado, había tirado toda la hoja, pero con las olas de calor y la subida de temperatura que han habido estos días, pues empezó a brotar un poquito. Pues nada, yo dejo el vídeo aquí y si le gusta que haga vídeos de este tipo, pues me lo dejan en los comentarios y trataré de hacer más. Vale, pues nada, un saludo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!